Extraño más que nunca Desperto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sin ti No hay nada más difícil del mundo Que ahora vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sin ti Cada rincón de mi casa mamita Siempre me recuerda a ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sin ti Que te digo en la vida la mal de aventura Por eso te canto a ti Si no me quieren lloro No hay nada más difícil que vivir sin ti Sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Por amor se han creado los hombres en la tierra Y yo nací para ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Vivir sin ti Eres la negra más linda del mundo Que Dios hizo para mí No hay nada más difícil que vivir sin ti No quiero vivir, no quiero morir Yo no puedo estar sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Acostado yo en mi cama La almohada huele a ti No hay nada más difícil que vivir sin ti